A finales de los 90 hubo una pequeña película independiente producida por Dimension Films y dirigida por Wes Craven quien reinventó el género slasher, me refiero a Scream. Wes Craven logró en 1996 lo que nadie a la fecha había hecho, reinventar el género de terror adolescente de una forma sencilla e inteligente. Además logró reinvertarse a sí mismo y recordarnos a todos porque era considerado el maestro del horror. Durante sus inicios y después de varias películas de bajo presupuesto y éxitos menores, Wes Craven llegó a la cumbre de su carrera con Pesadilla en la Calle del Infierno, considerada una película de culto del género y presentándonos a uno de los grandes representantes del horror gore contemporáneo, Freddy Krueger. Con Pesadilla en la Calle del Infierno, Wes Craven logró dar un nuevo respiro al género de terror en los años 90. Wes Craven logró que Scream se convirtiera instantáneamente en una película de culto debido a sus múltiples referencias al cine terror clásico, cuando este género ya estaba olvidado en la industria. Los primeros minutos de Scream parecen ser sacados de cualquier película de terror con adolescentes a punto de ser sacrificados. Ahí tenemos al adolescente solo en casa, dispuesto a ser asesinada por un hombre en un misterioso disfraz y que está dispuesto a dar un espectacular baño de sangre. El inicio de Scream son los primeros 11 minutos más aterradores del cine contemporáneo, con una joven Drew Barrymore, la estrella más conocida de la película, quien es asesinada en los primeros minutos, como en su época Alfred Hitchcock hizo con Janet Leigh en Psicosis. Pronto conocemos a la protagonista, Cindy Prescott, interpretada por Neb Campbell, una estudiante de preparatoria que es acosada por una reportera de televisión luego del crimen de dos de sus compañeros de clases. Ocurrido justo en el aniversario de la muerte de su madre, quien un año antes fuera encontrada violada y asesinada. Un hombre ha sido condenado por ese delito, pero cuando Sidney empieza a recibir las mismas llamadas que su amiga muerta, supone que el verdadero asesino está suelto y actuando de nuevo. Crabben decidió llevar lejos la idea de si la vida imita el cine o viceversa. El asesino tortura a sus víctimas con preguntas de cine de terror. ¿Cómo se llama el asesino de Halloween? ¿Cómo se llama el asesino de Viernes 13? Y a lo largo de la película se juega con la identidad del asesino, a tal grado que es imposible saber quién está bajo la máscara, conocida como Ghostface. Cusburo es el pueblo ficticio en donde ocurre la trama de la película. Es una comunidad pequeña y se empieza a estremecer con los terribles asesinatos de los adolescentes. El número de muertos aumenta al mismo ritmo que la atención del asesino va hacia Sidney, quien tendrá que ser más inteligente como ninguna otra chica para poder sobrevivir. Cuando la miseriosa voz del asesino le pregunta a Sidney si le gustan las películas de terror, ella las llama malas y plegadas de chicas bien dotadas que corren por las escaleras en vez de correr hacia la puerta principal. Y eso es lo mismo que ella hace cuando es atacada por el asesino por primera vez, quien está consciente de las reglas en las películas de terror y lleva a sus víctimas a ellas. Con un inteligente guión escrito por Kevin Williamson, con toques de humor negro, críticas al género de horror y las constantes menciones a esas películas clásicas conocidas por muchos de nosotros, nos hace entrar de lleno a la historia y en el misterio de quién es Ghostface, pero siempre dándonos un giro que no nos esperamos. Además de Sidney, tenemos a su novio Billy, quien está un poco frustrado por la falta de sexo que tiene con ella. También está su mejor amiga, Tatum, y su novio Stu. Pero también conocemos a Randy, quien trabaja en un videoclub y él es el que formula todas las teorías respecto al asesino, esto debido al aprendizaje que ha tenido por ver películas de terror. Incluso, en una de las escenas climáticas de la película, ocurre cuando los jóvenes están viendo Halloween de George Camperter y Randy los interrumpe para decirle las reglas para sobrevivir a una película de terror. Pero todos sabemos que aquellos jóvenes que tienen sexo se convierten en víctimas potenciales. Además, tenemos a Dewey, el policía, hermano de Tatum, es otro personaje importante en la trama, así como Gale, la reportera que está ansiosa y de fama y que está dispuesta hasta llegar a sus últimas consecuencias para conseguir una noticia que la lleve al estrellato. ¿Pero quién es el asesino? ¿Y cuáles son sus motivos? La trama nos hace hacer esas preguntas mientras los asesinatos van ocurriendo. Al final, nos enteramos de que no es un solo asesino, sino que son dos, Billy Loomis y Stu Macker. Un año antes, Billy descubrió que su papá y la mamá de Sidney tenían una aventura y esa fue la razón por la que su madre los abandonó y se fue de Woodsboro. Así que planó todo con Stu. Asesinaron a la mamá de Sidney, culparon a Cotton Warwick por ese asesinato y deciden culpar al cine por sus acciones. Pero ahora hablemos de los easter eggs o curiosidades que tiene la película. Originalmente, el título de la película sería Scary Movie, pero a mitad de la filmación, los ejecutivos de Miramax decidieron cambiar el título a Scream porque el productor Heavy Weinstein estaba en el coche de su hermano escuchando la canción de Michael Jackson, Scream. Ambos pensaron que el título de la canción iría mejor con el título de la película. Irónicamente, Scary Movie fue usado en otra franquicia de gran éxito que parodiaba este tipo de películas. A Drew Barrymore originalmente le habían ofrecido el personaje de Sidney, pero sugirió hacer mejor el papel de Casey Becker, engañando a los espectadores que esperaban que una estrella como ella sobreviviera hacia el final de la película. La máscara del asesino la encontraron Wes Craven y el productor en una casa cuando estaban buscando locaciones para rodar. Estaba metida en un armario lleno de cosas y les gustó el aspecto, por lo que decidieron llevársela y usarla. Linda Blair, quien interpretó a la niña poseída en El Exorcista, hizo un cameo como una periodista queriendo entrevistar a Sidney. Wes Craven también hace un cameo como un conserje que lleva un suéter y un sombrero muy al estilo de Freddy Krueger. Joseph Whip, quien interpretó a un policía en Pesadilla en la Calle del Infierno, ahora interpreta a un sheriff en Woodsboro. Wes Craven eligió a Skit Urich para darle vida a Billy, pues le recordaba a Johnny Depp en su juventud, quien apareció en Pesadilla en la Calle del Infierno. En Psicosis, el novio de Marion Crane se llama Sam Loomis. Sam Loomis también es el nombre del psiquiatra en Halloween, interpretado por Donna Placenst. En Scream, durante la fiesta al final de la película, los jóvenes están viendo Halloween y el personaje de Skit Urich se llama Billy Loomis. En la escena donde aparece por primera vez el asesino, y que es golpeado en la cabeza con un teléfono, era Wes Craven quien se encontraba dentro del disfraz y el golpe fue real. En la escena del garage, Tatum piensa que el asesino en el disfraz es Randy, al igual que en la noche de Halloween, cuando Lina piensa que quien está dentro del disfraz es Bob, pero no, era Michael Myers. Durante el desayuno en la cocina de Tatum y de Dewey, apagan la televisión cuando el asesinato de la madre de Sidney se menciona. Eso también sucede en Pesadilla en la Calle del Infierno, cuando la madre de Nancy apaga el televisión de la cocina, cuando las noticias hablan sobre la muerte de sus amigos. El actor Skit Urich fue operado del corazón cuando era niño, por eso cuando Sidney sale del asmaro y lo apuñada en el pecho con la punta de un paraguas, la reacción de Skit fue real. El doble de acción que hacía de Neb Campbell dentro del disfraz, amortiguó el golpe con una protección colocada en el pecho del actor, pero en el segundo golpe el protector se había movido, y esta vez le pegó de verdad en la zona donde tenía la cicatriz. Cuando Sidney le dices tú en tus sueños antes de que empuje la televisión hacia él, esto mismo ocurre en Pesadilla en la Calle del Infierno 3 antes de que una joven sea empujada contra un televisor. Tatum es asesinada en el garage al igual que Annie en la película de Halloween. Cuando los padres de Casey llegan a su casa y descubren que algo pasó, el señor le dice a su esposa, toma el auto y ve con los Mackenzie. Es lo mismo que les dice Jimmy Lee Curtis a los niños que está cuidando en Halloween después de haber sido atacada por Michael Myers. Con un presupuesto de 14 millones, logró recadar 103 millones tan solo en Estados Unidos y 70 millones alrededor del mundo, con un total de 163 millones. Esto hizo que se diera luz verde a una secuela. Scream 2 se estrenó un año después y con un presupuesto de 24 millones, llegó a recaudar mundialmente 172 millones. Y en donde la trama se ubica dos años después de los eventos de la primera parte, en donde Gail Weathers escribió un libro sobre los sucesos en Woodsboro y cuando se estrena una película basada en este libro, Ghostface regresa para seguir atemorizando a Sidney, ahora mofándose las secuelas en las películas de terror. Desde un principio, Kevin Williamson había dicho que Scream sería su trilogía del terror, así que a principios del 2000 llegó Scream 3, nuevamente con Wes Craven en la dirección. Esta vez la trama se ubica en Los Árcales, donde la producción de Stab 3 se detiene tras el brutal asesinato de Cotton Webber. Sidney tiene que salir de su escondite para ayudar a Dewey y a Gail a descubrir al asesino, que ahora, en cada asesinato, deja una foto de la mamá de Sidney cuando éste era joven. Así nos enteramos que Marilyn Prescott, la mamá de Sidney, había sido aspirante a tres en algunas películas de terror, pero su carrera se acabó luego de que ella tuviera una mala experiencia en una fiesta donde fue abusada sexualmente. Scream 3 tuvo un presupuesto de 40 millones y recaudó en un total 162 millones, cerrando así la trilogía del terror. 11 años después, en el 2011, se estrenó la cuarta parte, con el herenco original y Wes Craven nuevamente en la silla del director. Sidney regresa a Woodsboro después de varios años para promocionar su libro, pero un nuevo God's Face empieza a asesinar a adolescentes y a perseguir a Jill, por lo que ahora el trío original se une de nuevo para atrapar a este asesino que intenta recrear los eventos de la primera película como si fuera un reboot de alguna película de terror. Scream 4 fue pensada como el inicio de una nueva trilogía, pero la poca recaudación que tuvo de un total de 97 millones de dólares puso fin a la historia de Sidney Prescott. Lamentablemente, Wes Craven murió en el 2015, lo que dejó un vacío en el cine de terror, y en especial en la historia de God's Face. Pero este 2020 se confirmó una quinta película dirigido por los directores de Boda Sangrienta y que había negociaciones con Neb Campbell, pero nada confirmado. Hace unos meses, Corny Cox anunció su regreso a la franquicia y solo era cuestión de tiempo para saber qué pasaría con Neb Campbell. Y pues sí, lo que todos los fans de la saga estábamos esperando, Neb Campbell ha confirmado que volverá a interpretar a Sidney Prescott una vez más, ya que los directores quieren rendirle un homenaje con todo respeto a Wes Craven. Scream 5 se estrenará en el 2021. Scream marcó un antes y un después en el género, y gracias a la película llegaron un sinfín de películas slasher, como Celo que se dio en el verano pasado, Cherry Falls, Leyenda Urbana, y el surgimiento de Halloween con Halloween H2O. El cine de terror se llenó de sangre nueva para el espectador gracias a Scream. Y dime, ¿cuál es su película de terror favorita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!